Incluso, y pronto tendremos noticias en Pérez Celedón de logros en esa atracción de inversión extranjera. ¿Cuál inversión, don Carlos? Si lo interrumpo, sería importante, ya que lo está mencionando, pues es importante que el pueblo sepa de qué se trata. En los próximos días los podemos anunciar, pero le prometo... ¿Tiene que ver con qué área, don Carlos? Tal vez, por lo menos. Área de servicios, en el área de servicios, reclutando a talento de Pérez Celedón calificado. Y les prometo que TV Sur estará ahí, Canal 14, para que puedan informar como primicia de esto, que es parte de un esfuerzo que se está llevando tanto en la capacitación de las personas, los jóvenes y otras personas en Pérez Celedón, para poder tener esos empleos y que no dependan solo de los que se generan en el gran área metropolitana. Así lo anunció el presidente de la República, Carlos Alvarado, durante una entrevista con TV Sur, Canal 14, a inicios de febrero. El mandatario dijo que venían noticias positivas sobre empleo para el cantón de Pérez Celedón. Y este miércoles, Casa Presidencial compartió la noticia de que una compañía de tecnología global y análisis de datos escogió Costa Rica para instalar operaciones. La compañía inició en el país formalmente en el 2020 y se prevé inaugurar su nuevo centro de soporte en San Isidro de El General a finales de año, con una inversión inicial de 2 millones de dólares. Con esta apertura, la compañía pretende brindar un mejor servicio a sus clientes en Norteamérica, ampliar su presencia en el mundo, actualmente opera en Estados Unidos, Reino Unido e India, y acceder a talento local en tecnologías de la información. Desde esta nueva sede, GELM 360 brindará servicios que incluyen desarrollo de software, control de calidad, reclutamiento de personal, coordinación de recursos humanos, mercadeo, servicios legales y contables. Aquí encontraron la oportunidad de ayudar al desarrollo de la economía a través de oportunidades de trabajo en el área de tecnología para los residentes, especialmente a las mujeres. La compañía contratará un total de 15 nuevos colaboradores en los próximos meses y proyecta para el 2021 tener a unas 35 personas trabajando en sus nuevas instalaciones. Las personas interesadas en trabajar para GELM 360 deben contar con los siguientes requisitos básicos. Amplio dominio del idioma inglés, excelentes habilidades en comunicación, bachillerato de secundaria, experiencia en servicio al cliente y para algunos puestos, también entrenamiento, formación en tecnologías de la información. Los interesados en encontrar una oportunidad laboral pueden enviar su hoja de vida en inglés al correo electrónico pzhops.germs360.com ¡Gracias! Gracias.